... Invierno del año 2012. Una familia viaja en su vehículo en una noche cerrada... ...por una carretera solitaria que une las poblaciones de Albox... ...y Huercalovera en la provincia de Almería. De repente, al pasar por una curva... ...los faros del coche iluminan los ojos rojos de una extraña criatura... ...que se encuentra en medio de la calzada. Como se aproximan y se percatan de que la extrañeza de aquel ser... ...es absolutamente increíble. Además, reacciona al aproximarse al automóvil. Se pueden imaginar ustedes, amigos oyentes, esa situación. Por lo que sea, usted tiene que desplazarse en una noche absolutamente oscura... ...va por un lugar donde no hay absolutamente nadie... ...ni siquiera una farola, ni siquiera una pequeña luz... ...y de golpe, cuando usted sale de una curva y enfoca con su vehículo... ...una determinada zona más bien recta... ...ahí hay algo, hay algo que... ...en principio uno puede pensar que es un animal... ...pero claro, conforme se va aproximando y además yendo a una velocidad muy lenta... ...muy despacio, porque la carretera no permite mayor velocidad, ¿no? ...más de cincuenta, y por lo menos nos vamos acercando... ...vamos viendo que aquello no es normal... ...aquello tiene unas características muy especiales. Pues esta es la historia, este es el caso... ...que hace pues unos, un poco tiempo, hace escasamente unas semanas... ...nos llegó a través de un correo electrónico... ...y posteriormente entramos en contacto telefónico... ...con una de las testigos. No vamos a decir el nombre más que, vamos a decir que se llama Joana... ...pero lo que es verdad es que les puedo garantizar... ...que después de haber hablado tanto con ella como con su marido... ...y poder tener toda la información de primera mano... ...pues lo que se percibe es bastante sinceridad... ...bastante, bueno, sobre todo perplejidad ante algo que te ha ocurrido... ...y que no sabes muy bien lo que es... ...y luego, pues eso, necesidad de saber qué es lo que me encontré yo aquel día... ...y desde el año 2012 que esto pasó... ...pues estas personas están haciéndose esa pregunta... ...¿con qué se encontraron? Escucharon un programa en el que hablábamos con un testigo... ...en una zona muy cercana allí, en Vélez Rubio... ...que se encontró con su camión, lo recordarán ustedes... ...con un extraño ser, un extraño ser oscuro en la carretera... ...y eso fue lo que les animó a que nos llamaran... ...y nos contaran que ellos también habían tenido una experiencia. ...eh, hace unos muy pocos días, el sábado pasado... ...nos desplazamos a la zona, al lugar exacto donde ocurrió este suceso... ...y allí, a pie de carretera y justo en el lugar donde... ...el ser se presentó y ellos pasaron a menos de medio metro de él... ...estuvimos con ellos y nos contaron lo que vamos a escuchar a continuación. Bueno, estamos en la zona donde, en el año 2012, se produjo un curioso... ...vamos a decir, avistamiento, un fenómeno extraño... ...sí que me gustaría que nos contarais exactamente, nos relatarais... ...qué ocurrió cuando vosotros veníais desde Albox, hacia Huercalovera... ...aproximadamente a qué hora de la noche. Pues sí, eran sobre las once más o menos de la noche... ...íbamos a Huercalovera, íbamos a la altura de la curva... ...al coger la curva ya, pues vemos a lo lejos unos ojos... ...iluminando, parecido a un animal... ...y cuando el coche se acercó, pues vimos que era un ser extraño... ...estaba agachado, con las palmas de la mano, mirándonos... ...inmediatamente, se metió debajo del quitamiedos... ...y reptó hacia atrás, con la barriga pegada en el suelo. Vamos a ver, exactamente cómo podíamos describir ese ser... ...apariencia humana, humanoide, ¿cómo más o menos sería la forma? Sí, a ver, era como una especie de humanoide... ...tenía la cara redonda, ojos redondos... ...las orejas puntiagudas, bastante grandes... ...los brazos eran largos y las manos también eran bastante largas... ...y de aquí para allá, pues estaba agachado... ...pero que también, si hubiera estado de pie... ...hubiera llegado a medir de unos 50, unos 60. ¿No recordáis el color de la piel? No nos llegó, fue todo tan rápido que no llegamos... ...a poder reconocer el color. También la noche era, era noche cerrada. Muy oscura. Sí. Y claro, era el tiempo justo que vosotros queríais a una velocidad muy baja, imagino... ...porque esta zona, tampoco, salí de una curva que está bastante pronunciada... ...es una zona de mala visibilidad, imagino que queríais a 50 o así. 50 más o menos. Más o menos. Y en ese momento vosotros pasáis por aquí durante unos segundos prácticamente... ...y es solamente segundos lo que os da tiempo a verlo. Y ese tiempo es cuando él hace esa reacción. Sí. ¿Los movimientos que tenía eran típicos de un animal? No, 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 no eran típicos de un animal. Esa cosa estaba mirándonos, a nosotros. Y cuando ya vio que el coche se acercaba a él, él temió algo y entonces se introdujo... ...detrás del quitamiedo y se escondió, fue hacia detrás, reptando hacia detrás. Que también es una manera de huir bastante curiosa, porque un animal... Eso es lo que más nos llamó la atención. Incluso un ser humano hubiese echado a correr, no hubiese hecho ese movimiento tan complejo, ¿no? Eso. Porque además, según me dices, los brazos eran muy largos. Eran largos, estaba así. Iba así. ¿Brazos de tipo humano, parecido a los de un humano? Sí, parecido a los de humano, lo que pasa es que las manos son un poquito más grandes que las de humano. Si comparas la longitud, digamos, de los brazos de un humano normal con lo de este ser, en proporción, que eran más largos. Sí, más largos, bastante más largos. Y cuando estaba al principio agachado, ¿utilizaba los brazos para moverse, como una especie de apoyo? Estaba quieto, sí. Estaba con las manos en el suelo, así mirando, con la cabeza girada hacia nosotros y las manos apoyadas al suelo. Háblame de la cabeza. Dices que tienes ojos grandes. Exactamente, ¿cómo describías esos ojos? Unos ojos, pues, redondos, como la cuenca de los ojos nuestros. Así de grandes, la cara bien redonda, bien redonda también, y las orejas enormes, hacia arriba. ¿Recuerdas la boca como era? No, eso ya no. Y las facciones, y tenía nariz, eso no lo recuerdo. No, 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 no. ¿Pudiste distinguir en los ojos, en poco tiempo que lo viste, algún tipo de pupila, algún tipo de ese, o eran completamente planos? Nada, no, tampoco. Fue segundo y no. Y luego me dices que tenía unas orejas, comparándolas, por ejemplo, con las orejas de un perro, ¿serían más grandes que las de un pastor alemán, comparando con su cabeza, más pequeñas, cómo serían? Sí, bastante más largas que las de un pastor alemán y diferente. ¿Y puntiagudas? Puntiagudas, bastante largas y puntiagudas. En todo momento, digamos, como derechas y... Sí, 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 derechas, derechas. ¿Y no te dices cuenta si las movías? No, no movió las orejas. Estaba completamente fijas. Fijas. Y luego, cuando se metió por debajo del quitamiedos y desapareció por ahí, ¿ya no pudiste seguir la pista? No, ya miramos por el retrovisor y ya no vimos nada, porque era una noche bastante oscura, cerrada, y no pasaba ningún coche tampoco, ni en un sentido ni en el otro. Luego vosotros fuisteis a hacer unas gestiones a Huercaroguera y volvisteis de nuevo al Bosch más tarde. Sí, sí. Más o menos, ¿qué tiempo tardaste? Nada, media hora. Media hora. Media hora. Cuando pasasteis de nuevo por aquí, ya no había nada. Nada, no había nada. Imagino que pasais despacio, ¿no? Claro, íbamos pendientes de a ver si, pero nada, nada. Por otra parte, vemos que el lugar tampoco permite que el coche se detenga, no es seguro para el coche aquí, para hacer ninguna inspección de la zona. Y vemos también que al otro lado hay como un desnivel. Si el ser se hubiese escondido ahí, podía estar perfectamente escondido cuando volvisteis, y vosotros no lo podíais haber visto. Claro, puede ser. Pero yo creo que ese ser iba a cruzar. Yo creo que ese ser iba andando, iba a cruzar, y cuando vio las luces del vehículo fue cuando él se agachó y nosotros vimos los ojos. ¿No llegasteis a verle la espalda en ningún momento? No. Solamente de frente y cuando se agachó. De frente y cuando se agachó. Y creo que me comentaste que habéis recogido información de que esto había sido visto anteriormente o algo parecido. Sí, un chico de aquí de Huercalovera, así un día blando, dice, he visto un ser muy extraño, dice, en la rambla que iba haciendo motocross, dice que era de día, dice que estaba así agachado, bebiendo agua, dice, tenía las manos, los brazos muy largos, las orejas puntiagudas y los ojos enormes, redondos, más o menos parecidos. ¿Y fue más o menos en la misma zona? Por una rambla de ahí abajo, sí. Y digamos el movimiento, por lo que me estás contando, también muy parecido al que he visto vosotros. Sí, claro, estaba así, dice que estaba así agachado, también. Aparte de eso, ¿ninguna otra noticia anteriormente? No, no, no. Si yo haya escuchado nada, no. Tampoco lo hemos comentado con nadie, la verdad. ¿La zona tiene algún tipo, que os lo sepáis, algún tipo de antecedentes, de otras cosas extrañas, aunque no sean exactamente estas? No sabemos, no sabemos. No sabemos nada. ¿Algún detalle que no hayamos comentado que creáis que merece la pena que destaquemos de este encuentro? Pues merece la pena destacar que no era un animal, que tampoco era una persona humana y que lo que sea era bastante inteligente. Era inteligente. Tú dices que cuando la viste, de alguna manera, la impresión que te dio cuando te he mirado, cuando se miraba vosotros, es que como estaba como averiguando quién erais, ¿no? Claro, claro, si eso es lo que parecía, que él estaba mirando a ver qué éramos o quién éramos, y fue cuando, inmediatamente, se escondió... Y a su altura, cuando llegamos a su altura, es cuando cambió. ¿Qué distancia habría entre vosotros, en el momento más cercano que entre vosotros y el ser? Ahí, si estábamos, al lado, medio metro. ¿Medio metro? O sea, que lo visteis... Al lado, al lado, al lado, en el momento que se metió, digamos que nosotros pasamos ahí, un metro, medio metro, un metro, más o menos, es la distancia que tuvimos. Cuando ya lo era así. O sea, que, vamos, lo visteis perfectamente. Sí, sí, perfectamente. El problema es el poco tiempo, claro. Que fue muy poco tiempo, se escondió muy rápido. ¿Os produjo algún tipo de temor el ser? No, temor no. ¿O cómo había curiosidad? Claro, curiosidad, fue la curiosidad, pero nada, temor no. Yo, por mi parte, por ejemplo, cuando yo lo vi, pues yo digo, no sé si yo habré visto lo mismo que los demás, pues me dio la risa cuando íbamos más para adelante y le dije, no habéis visto lo que... Porque vosotros, aparte de vosotros, íbamos más personas. No, iba mi hijo, pero era... ¿Y él también lo vio y se dio cuenta? Sí, él vio algo, sí, los ojos y todo, pero no llegó el campo. Iba detrás, lógicamente, y entonces no tenía tanto campo de visión como vosotros. Claro, entonces, claro, pues sí, la cara así como los ojos de Gretli, así, de ese tamaño, redondos y grandes, y las orejas también, más o menos. El caso es que cuando estábamos nosotros a su altura, o sea, en todo momento, él no paró de mirar. Es decir, cuando pasamos y todo, él estaba, se echó para atrás, pero él seguía mirando. Para nosotros, que es la cosa. Por eso os digo que un animal, si tiene miedo, huye. No se queda ahí expectante a mirar a ver quién pasa, quién no pasa, ni lo que hace. Por lo menos es lo que... Y en comparación con el cuerpo, la cabeza, ¿cómo la consideráis? ¿Más voluminosa de lo normal? Sí. ¿Verdad? A ver, yo la cabeza, en comparación, pues sí que era un poco más grande. Pero no exageradamente más grande. Exageradamente más grande. Si no es, por ejemplo, un poquito más grande. Imaginemos nosotros, ¿no? Pues en vez de nuestro tamaño, pues así. Un poquito más grande. Un poquito más. O sea, que podría ser perfectamente compatible con una persona y personas que tienen la cabeza más grande, ¿no? Y podría ser también compatible con eso. ¿Algún tipo de vestimenta? No. No le viste vestimenta. ¿No le viste vestimenta? No, 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 no. ¿La sensación que tenías que era un animal con una piel desnuda o...? Sí, lo que fuera era con una piel desnuda. Que no iba vestido con nada, ni con un mono ajustado, ni nada, sino simplemente la piel, ¿no? La piel solo y no tenía pelo. ¿La cabeza también tampoco viste nada que podía padecerse a...? Nada, nada. La lisa, como si hubiéramos visto piel lisa, sin pelo. Si lleva ropa, por lo menos un poco de los pliegas se ve. Claro, claro. No, aquello era liso. Todo, todo era liso. Todo, nada. ¿Daba la sensación de estar como húmeda esa piel o era más bien seca o...? Es que no puedo definir bien si eso... Lo que yo sí que digo... A ver, se veía tersa. O sea, no una piel arrugada ni muchísimo... Y así como fibrosa, bastante los brazos fibrosos. No escamosa... No, 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 no. Completamente lisa. Sí, lisa. Eso sí que nos va a dar. Pues muchas gracias por habernos contado vuestra experiencia. Muy amables. Gracias. Un caso que, desde luego, después de haber estado allí... Después de haber conocido personalmente a estos testigos... Pues la impresión, después de tantos años de entrevistar a gente que ha visto cosas... De hablar con personas que, de alguna manera, han sido testigos de algo desacostumbrado... Pues a uno le van quedando ya esas pequeñas... O desarrollar esos pequeños instintos, ¿no? Que hacen que uno perciba, de alguna forma, cuando alguien vibra, ¿no? Porque dice algo que le ha impactado y que ha vivido de una manera absolutamente real. Valentín, estuvimos allí. Tú estuviste con nosotros y, bueno, pues pudiste... Incluso hay que decir que hay un vídeo que nuestros oyentes pueden ya visualizar... Donde grabaste, pues, toda la entrevista y todo el lugar, sobre todo el lugar, que es lo más interesante... La zona donde esto se vio. Y, bueno, me gustaría un poco conocer tu opinión, ¿no? Además, como experto, que es también en temas de ufología y en temas de... Ufología, esto es más cosa extraña, ¿no? Porque no hay ovni por ningún lado. O sea, esto es un ser que ha padecido ahí, pero nadie lo puede relacionar ni con ninguna luz... Ni con ninguna nave, ni con nada que haya venido en ningún sitio. Sino que aparece y desaparece en sí mismo. ¿Qué opinión te merece este caso? Bueno, como bien dices, yo no descartaría la parte ovni, aunque no lo vimos en su... Digamos, los testigos no lo vieron. Podríamos estar hablando de un ser, ¿no?, por las características que ellos nos describieron allí en el sitio, ¿no? Pues, fíjate, Joaquín, estamos hablando de Almería, para poner a los oyentes en situación. Estamos hablando de un sitio muy conocido por su gran casuística de avistamientos, ovni, luminarias... ...de seres extraños en sus carreteras. Y fíjate, un dato muy curioso. Si buscamos Huerta Lobera en Google Maps, por ejemplo, los oyentes pueden ver que, por ejemplo, al norte... ...está Vélez Rubio, y hay un caso que se trató aquí en el programa. También un encuentro con otro ser. Al sureste encontramos las cuevas de Almazora. También donde hace poquito tiempo, un ser en la parte del litoral, unos bañistas encontraron un ser muy extraño muerto en la orilla de la carretera, perdón, del mar. Pero aún más extraño, si nos vamos al suroeste, lo que sería la Sierra de los Filabres, encontramos tres localidades que formarían un triángulo en el mapa. Sería la localidad de Taal, Pacares y Olula de Castro. Y ese triángulo que forman es muy conocido por luminarias en mitad de la noche, que dicen los testigos que llega como si estuviese de día, de avistamientos ovni. Incluso en Taal hay un hecho muy parecido al de este tema que nos escocieron en este momento, pero de dos seres blancos luminosos que un testigo se cruzó en mitad de la madrugada, deambulando por la carretera. Y es muy parecido, sumando aparte del testimonio de otra persona que pudo ver ese ser en la misma zona, dice por la zona de lo que es la Rambla, que es la Rambla de Santa Bárbara. Por lo cual estamos hablando de un sitio muy caliente en tema de este término. Y en torno a, como bien apuntabas, en torno al testimonio de los testigos, vamos, yo me lo creo por completo, naturalidad, no quieren, de hecho uno de ellos no quería protagonismo, no quieren salir, costó mucho un poquito tirar de él. Y bueno, yo creo que este caso sigue abierto, como antes hablábamos fuera de micrófonos, y hay que seguir indagando en ello. Sí, porque hay una parte de la investigación que no la hemos concluido, que la tenemos que continuar, y que está viva, ¿no? Y porque hay más testigos, y ese es el tema que vamos a seguir avanzando. Bueno, hay que decir que a raíz de las descripciones, mejor dicho, que nos hicieron ambos testigos del supuesto ser, pues hicimos un tratado robot. Ayer concretamente, yo hice un primer boceto, se lo mandé a los testigos, los testigos lo estuvieron viendo, me han dado a su vez unas correcciones, hasta que finalmente hemos elaborado un retrato robot que, según su apreciación, se corresponde muchísimo, bastante, con el ser que vieron. De hecho, pues Joana me decía, cuando ya le mandé la versión final, me decía, me ha dado un huelco la sangre cuando lo he visto, ha sido algo que de alguna manera me ha hecho recordar aquello, ¿no? Bueno, pues el dibujo más parecido, según el testimonio, es este. Yo me imagino encontrarme con esto en medio de una carretera oscura, en medio de la noche, a menos de medio metro, y la verdad es que es algo verdaderamente increíble, el poder simplemente soportar algo tan desacostumbrado y tan extraño. Bueno, es un ser que, bueno, como podemos ver, pues tiene una cabeza bastante voluminosa en comparación con el cuerpo, que luego tiene dos orejas muy grandes, muy, muy, digamos, como muy estilizadas, muy puntiagudas. De hecho, yo incluso al principio solo dibujé más pequeñas y me dijo, Joana, no, no, es que son más grandes, es que lo que yo vi era mucho más grandes. Y luego los ojos, estos ojos redondos, que podían ser rojos, pues me decía también Joana, al principio solo dibujé mucho más pequeños, más, digamos, comparándose con los de un ser humano, pues mucho más padecidos a los de un ser humano en cuanto a tamaño. Y Joana me decía, no, no, es que eran más grandes y además eran redondos, no eran almendrados, sino que eran completamente redondos. Claro, estamos ante algo que, al principio uno puede pensar, pues un perro, puede pensar, no sé, alguna animaña, alguno de los animales que la fauna de la zona, más o menos puede uno pensar. Pero claro, es que un ser como este, que según nos decía Joana, si se ponía de pie, pues tenía un metro sesenta, un metro setenta, que tenía estas características y que además ya lo más curioso es el comportamiento, cómo se fue restando sobre el abdomen y hacia atrás, empujándose con las manos, esos brazos tan largos y esas piernas tan extrañas, y pasó por debajo de un quitamidos que Valentín tendría muy poca altura, que habría, a lo mejor, cuarenta centímetros como mucho o menos. Sí, no lo mostramos incluso menos, porque hay que imaginar el momento, la zona es que, como si fuese una película de terror, estamos hablando de unos cerros perdidos en la sierra, pequeños cerros llenos de pinos, en mitad de la noche, una carretera secundaria, aunque es prolongación de la 340, muy estrecha, donde el propio quitamidos está invadiendo el arcén, por lo que imaginaos, ¿no? Sin iluminación, tan solo la iluminación del vehículo, y que tras dar una curva, un falso repecho ahí, pues ven, es este ser, se topan de frente con él, y él no debía, incluso se queda mirando a ellos, no debía la mirada, y al ver que continúan, claro, todo esto, hablamos de una velocidad muy reducida, a cuarenta, cincuenta centímetros por hora, en todo momento, lo están viendo, él lo mira fijamente, y cuando ven que se va a aproximar a él, él recula con las manos, como gateando, pero vamos de espaldas, un movimiento muy raro, y se mete por debajo del quitamidos, cuarenta, cincuenta centímetros, incluso menos, entonces, ese detalle es increíble, imaginar en mitad de la noche, esas cuencas grandes, con los ojos rojos, reflejando la luz del vehículo, y luego, aparte, que pasaron en torno a él a cincuenta centímetros, un metro, o menos, estaba pegado a ellos, o sea, es increíble, ¿no?, el momento debe ser dantesco mitad de la noche. Eso es quizá lo más llamativo, Mercedes, imagínate que tú vas con tu coche y estás a medio metro de este ser, es que ellos, por el poco tiempo que lo vieron, no son capaces de dar determinados detalles, ¿no?, por ejemplo, le preguntaban por si tenía boca, si no tenía boca, si tenía facciones o no, pero lo que no se le olvida es algo que les aterrorizó, y es los ojos y las orejas, los brazos, y sobre todo ese movimiento hacia atrás, ¿no? Tú has estado buscando por ahí, has visto algunos posibles candidatos, ¿no?, te vas hacia la mitología, es decir, ¿no?, realmente no encuentras nada en lo que es la fauna, ni tampoco en avistamientos, podríamos llamar, bueno, extraños, pero más relacionados con el mundo del ovni, ¿no?, donde, por ejemplo, el ser que, que luego escuchábamos un fragmento de lo que nos contaba el testigo de Vélez Rubio, que aquello era un ser de aspecto humano, es decir, era humanoide, pero de aspecto humano, no tenía orejas puntiagudas, parecía que iba montado en algo, pero el aspecto era de un ser humano, es decir, más grande, evidentemente mucho más grande, pero cabeza, tronco, extremidades y comportamiento humano. Pero esto no, esto se comportaba de una manera absolutamente atípica y no era humano. No, 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 yo lo que he sacado en conclusión es que, bueno, al conducir se puede, puede uno tener un estado de conciencia alterado y eso te puede llevar a meterte en una especie de sueño lúcido, como el caso que estábamos viendo antes, y pues lo que parece ser que existe en esos mundos oníricos es una especie de demonio oruga, un demonio que parece ser que tiene las costillas más sacadas de lo normal, que se le marcan en la piel, que tiene las orejas puntiagudas, esos ojos rojos, que se encoge el cuerpo y se expande, que puede restar incluso, y esto parece ser que sí, que aunque parezca sacado de la mitología, parece ser que existe, entre comillas, en el mundo de los sueños. Pero apuntar, apuntar que iban tres personas en el vehículo. Por lo tanto, no... Cuando estaban soñando los tres, ¿sabes? Claro, claro, se puede dar ese caso, pero claro, cuando hablamos de que son tres personas las que lo ven, que ellos mismos no hablen en el momento, cuando pasan esta criatura, lo comentan como diciendo, ¿habéis visto lo que yo he visto? Y se quedan ahí los tres extrañados. Y es que, bueno, tiene que helar la sangre ese momento, ¿no? Sí, están en una dimensión paralela, pero compartida, y además esa criatura los ve, porque hay veces que el testigo los ve y la criatura parece que no los ve. O sea, son dimensiones que no se llegan a cruzar, pero aquí sí, aquí parece ser que ese ser está agazapado, que está al acecho, que se ven y que además interactúa con ellos de alguna manera. Sí, parece ser que iba, según el testigo, iba a cruzar la carretera y al llegar con el vehículo, pues lo que hace es recular, pero recular de espaldas, con las manos muy largas, un gesto muy raro, y que a su vez pasa por debajo del quita-miedos. Sí, sí, sí. O sea, es algo increíble, vamos. Sí. Es lo más increíble, yo creo que el comportamiento en este caso del ser es lo más increíble, bueno, aparte del aspecto, lógicamente, pero ese comportamiento, porque sí que se han visto, y yo estaba buscando, desde que hablé con Joana, pues yo creo que entré en contacto con ella, me parece que fue en el mes de agosto, y bueno, hablé con ella, me dio una serie, bueno, primero a través del correo electrónico, luego ya posteriormente hablamos a través de teléfono, hasta que ya nos conoció personalmente este sábado pasado, sí que yo me puse a buscar cosas parecidas, cuando me describió el ser, me puse a buscar cosas parecidas, yo no he encontrado nada igual, o sea, esto se parece mucho a lo que tú has encontrado, en cuanto a la forma y tal, pero lo de las costillas, ellos en ningún momento hablan de que se moviera con las costillas, de hecho, ellos comentan que el cuerpo del ser era muy parecido al de un ser humano, es decir, cabeza, tronco y extremidades, y los brazos y las manos se dan parecidos a los de un ser humano, no eran garras, no eran otra cosa, hablaban de unas manos quizá un poco más largas, unos brazos un poco más largos, pero no hablaban de que fuese en ningún momento tipo animal, lo que sí era distinto era la cabeza, la cabeza era completamente distinta, el dibujo que hemos visto es una, bueno, de Batman, ¿no?, o de otras entidades que tienen estas orejas así, pero incluso María Jesús Valera, su moza se hablaba de Slenderman, ¿no?, que eso mis hijos lo conocen muy bien, que es un ser de cómic, ¿no?, que no tiene rostro, y que se aparece en determinados lugares y bosques y todo esto. Desde luego, la extrañeza del caso no puede ser mayor, pero, ya digo, buscando, buscando, yo no he encontrado, he estado buscando por toda la, no solamente en internet, también en la bibliografía que tengo y en casos antiguos y demás, y como este ser, no hay ninguno, y con su comportamiento mucho menos. Y además, también dan detalles importantes, como que dice que, bueno, aparte de la fisonomía que describe, de que no tiene pelo, por lo tanto, también descartamos, no sé, algún tipo de jabalí, algún tipo de animal, pero, claro, tampoco cuadra con la descripción, de que también dicen que no veían pliegues en, vamos, que si ibas en un tipo de vestimenta, que se verían pliegues, o una camisa, o algo así, pero que no veían nada, es como si ibas a ser un mono, por completo, toda la piel lisa, y son también detalles muy curiosos que cuentan. Y luego otra cosa, fijaros, ahora escucharemos después un fragmento muy cortito del testimonio del caso de Vélez Rubio, y ahí está mucho más dentro de los arquetipos, es decir, es un ser oscuro. Por ejemplo, tenemos el humanoide de Granera, que, bueno, pues es un ser que apareció curiosamente este año, el año 2012, lo que pasa es que apareció en la provincia de Barcelona, en Granera, y era un ser absolutamente oscuro, que tampoco está asociado a un objeto volador, ni a una luz, sino que los testigos dicen que iban por la carretera y vieron como que algo había caído allí, como que se notaban como algo oscuro que cayó, y lo vieron aparecer al lado de la calzada, y era un ser, eso sí, alto, muy grande, de casi tres metros, que se movía y que era todo una sombra. Este era mucho más padecido al ser de Vélez Rubio que lo que podía ser este, ¿no? Hay otros casos muy conocidos en la literatura, como el de Puente San Miguel, por supuesto, uno que tuvimos la ocasión un poco de investigar hace un año pasado, es el humanoide de Escalante, que también aparece sin ovni, pero que es un ser también con una especie de sombra oscura, grande, con unas grandes dimensiones. Es decir, la literatura del misterio está llena de seres que aparecen, que son oscuros, que suelen tener una forma, pues como una especie de sombra muy intensa, pero casos como este, bueno, pues me voy a hablar, por ejemplo, los de Kelly, famosos, pero tampoco son así, es decir, son más pequeñitos, se subían a los tejados, hacían cosas muy raras, incluso llegaban a ser heridos por arma de fuego y parece que incluso llegaban a sangrar, aquello era algo así como un animal. Pero ¿qué es lo que da esto? Porque si eso está ahí, Valentín, y se mueve por esa zona, tenía que haberlo visto más gente, pero solamente tenemos, que sepamos dos testimonios muy separados en el tiempo. Pues sí, pero quizá con ese efecto llamada, cuando se da a conocer un testimonio y un caso así, quizá haya más testigos y se animen a contarlo, y como bien decías al principio, la investigación sigue abierta. Por lo tanto, el volver al lugar, intentar quizá preguntar por la zona de Albox, o en el propio Huelca Lobera, quizá nos lleve a descubrir algo más sobre aquella zona. Pues sí, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. El último peldaño Lo curioso de todo esto es que cuando los investigadores van a un sitio, normalmente no les pasa nada, quiero decir que llegan allí, hablan con los testigos, recogen información, pero qué casualidad que Valentín, me mandas una, inmediatamente, prácticamente al poco rato de haber estado allí, al día siguiente, me mandas una grabación, cuando estabas precisamente montando el vídeo que hemos puesto a disposición de nuestros oyentes, donde hay algo que no cuadra. Ya pasó algo raro al principio, con las baterías, que todo fue llegar y me comentas, oye, si esto, yo he cargado las baterías para la cámara, esta tarde están todas perfectamente cargadas, y ¿qué pasó? Con una de ellas ya no te iba. Pues sí, Joaquín, tú me das el aviso por la mañana, pongo todo el equipo de grabación, bueno, pues se da en marcha, baterías cargadas, todo a tope, y bien, en el propio trayecto de Murcia hacia Huércalo Vera, pues grabo en el vehículo, grabo unas tomas, dos minutos nada más, y bueno, te puedo decir que yo con una batería de las que llevo, pues puede estar dos horas y media, tres horas tranquilamente, de grabación continua, o sea que imagínate, estamos hablando bastante tiempo, pues escasos dos minutos de grabación en el vehículo, llegamos al lugar, bajamos del vehículo, y yo me quedo retrasado para grabar la secuencia, conforme vais llegando todos a la zona, y es muy curioso porque, de las 33 secuencias que tengo grabadas, todas están perfectas en tema de audio, y en este vídeo, concretamente, hago una grabación continua, dejo la cámara grabando en todo momento, por si ocurría algo precisamente, ocurre, empieza el vídeo, y se oyen mis pasos, que ahora después los oiremos, y a los 15-20 segundos, conforme nos vamos acercando al lugar, empiezan unas extrañas interferencias, es decir, que yo llevo un shotgun, un micrófono, que lleva un discab, un salvaviento, digamos, y también para impacto, para que el manejo de la cámara, no perturbe el sonido, que sea un sonido limpio, por lo tanto, yo descarto el micrófono, que tuviese algún tipo de error, hubiese quedado también grabado en todos los vídeos, solo está en este, a medida que nos vamos acercando a la zona, donde ocurrió este encuentro, continúan las interferencias, más fuerte todavía, llega un momento, cuando yo me acerco, justo llega a vosotros, me paran, y a los 10 segundos, vuelven otra vez esas interferencias, no tengo explicación, el micrófono, los radios en casa, baterías todo continuas, de hecho, la batería que se descargó, al llegar a casa la comprobé, y está cargada, o sea, funciona perfectamente, vamos a escuchar esas interferencias, fíjate como hay momentos, en los que se desaparece completamente, se escucha perfectamente, y luego es como si fuese, no sé, imagino, como si estuviera rozando por encima del micrófono, o algo así, y en ningún momento, pues el micrófono, lo estábamos viendo en todas partes. Ahora es el momento que se para, ¿ves? Y ahora vuelven otra vez. Será un animal, se podrá cruzar. Aquello se viene para acá, ¿no? Porque cuando... No, 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 desde su sitio, se volvió a pasar. Desde su sitio, retrocedió, hizo así, al quitar miedo, pero así, con la palza en el suelo. Ahora mismo lo ves, limpio. ¿Por debajo no estaba? No, agachó, estaba así. Agachó. No hay líneas de alta tensión cercanas. Esto llevará algo más por un par de años, y eso fue en el 2012. Y ahí comienza otra vez. No hay nada, ninguna fuente de radiación que pueda... El micrófono no es inalámbrico, va cableado, todo en aquel lado. Por lo tanto, si fuese algún tipo de lavalier inalámbrico, podríamos decir algún tipo de interferencia, de un móvil, lo que sea, pero no, es un cableado, no hay alta tensión. Estuve revisando por Google Maps, estuve revisando también las grabaciones. Sí que hay tendido baja tensión, pero aún no... ¿Ves? Ahí está. Ahí está de nuevo. Entonces, claro, si hubiese sido un fallo del micrófono, habría ocurrido en todos los vídeos, en todas las secuencias, o en todo el vídeo en sí, pero justo es en la zona en la que estamos y para, vuelve otra vez y solo en ese momento. La verdad es que pasaron cosas raras, y eso es una de ellas, ¿no? El hecho de que se produjesen esas interferencias. Si los oyentes han visto el vídeo, verán que es un lugar donde no se puede parar, evidentemente. De hecho, a ti te costó mucho trabajo pasar al otro lado de la calzada. Había un desnivel ahí donde se supone que estuvo este ser un desnivel inmenso y aquello tuvo... O sea, si algo se metió por allí, pues imagino que se escondería entre la maleza y como le decíamos a ellos, es que es posible incluso que cuando volvieron, porque ellos a la media edad nos decían que volvieron otra vez en dirección al Vox, pues aquel se podía estar allí vigilándoles perfectamente y ellos no podían haberle visto porque se podía ocultar perfectamente entre la maleza que hay allí. Sí, hay muchos pinos, hay muchas ramas, de hecho hay un barranco allí que para tomar las secuencias hay un metro escaso de arcén de tierra. El propio Quitamidos está ocupando el arcén, o sea que la carretera es muy estrecha, los coches van muy despacio, una carretera es muy peligrosa, pero la vegetación que hay da a un cortado también y perfectamente puede estar ahí esperando zapados, no sé. Fíjate, es curioso, el ser de Huercado Vera se fue a través de un Quitamidos y se metió en la vegetación. El ser de Vélez Rubio atravesó ese Quitamidos de una manera inexplicable y también se perdió en la vegetación. Escuchamos un fragmento de esa entrevista que le decíamos al testigo de Vélez Rubio. Pues nada, yo me dirigía aquí a Murcia y salía de Málaga. Hice noche la venta al Vicario, una venta que está cuando se pasa a Granada, hago noche y amanece a las horas, a las seis de la mañana, seis, seis, cuartos, seis, veinte serían, arranco el camión y me dispongo a venir para Murcia. Y nada, en el kilómetro, sobre el kilómetro 106 del año 92, a la altura de Vélez Rubio, pues bueno, la costumbre que tenemos nosotros de ir siempre mirando un pelín más adelante de la punta del camión por el tema de la frenada y todo eso. Y de repente, pues de la nada, de la nada, porque yo ya lo vi, digamos, en el carrito derecho entre la cincha y pisando lo que es lo que es la vía de salió de la nada, una figura. Yo no sé, yo calculo que tendría alrededor de dos metros sesenta, si no tenía los tres metros poco le faltaría, aquello era gigantesco, y tenía pues sus dos brazos, sus piernas, su cabeza, es decir, era una silueta con una persona, pero era negro, de acto en bajo, totalmente negro, una oscuridad muy, muy negro, muy profunda, una oscuridad muy profunda, y llevaba lo que era un cinturón, eso sí me llamó la atención, llevaba un cinturón, un cinturón, y en el cinturón llevaba la típica funda esa de las gafas de nuestro abuelo, esa funda de color marrón, una cosa así, y nada, yo iba montado en algo, no sabría si era una bicicleta o si era, pero algo así era, no pedaleaba, al principio cuando me aparece, era como estas películas antiguas que en blanco y negro que las imágenes van muy lentas, como salió de aquí con un fotomato, ahí sale, junto a un despacio y de repente cuando yo me abalancé sobre él, porque claro, si yo estaba encima, pegó un vidaje, lo que es, al lado izquierdo y casi tocando el quitamiedo de la izquierda, pegó un vidaje, una curva, no me he instalado, y desapareció por mirada derecho y traspasó el quitamiedo y se metió por los pinos, traspasó el quitamiedo como si fuera el quitamiedo, como si fuera alguien, lo traspasó y se metió entre los pinos, lo asombroso de aquello es que hay una curva, pero no es de 90 grados, es decir, él tomó la curva por la mitad, la cortó por la mitad, yo me quedé, en ese momento, claro que yo cogí el camión, me quedé impactado porque yo cogí el camión, empezé a frenar, frenar, y cuando pasé, y lo que más me asombró fue porque había un pino en la misma curva, hay varios, pero hay uno que en la rama sale, digamos, hacia la casa, hacia la otra vía, ese fue el punto de referencia que yo cogí por su altura, era grandísimo, tenía los hombros muy corpulentos, mucha espalda, la cintura más estrecha, la cabeza era más clara que el resto del cuerpo, lo que es el negro de la cabeza, era todo negro, pero un tono más claro, y lo que me impactó fue porque cuando se le dio un traspino, yo me quedé perplejo, y lo veo como la rama le daba la altura, digamos, que no se la vi porque no se le veía, no se le distinguía ni oreja, ni nada, como si digamos a media cabeza le daba la altura de la rama, cuando yo pasé a esa altura, la rama saltaba por encima del espejo mío, el retrovisor del lado derecho, a la altura alta del retrovisor, aquello visto o no visto, tres segundos, cuatro, no tardó más, apareció delante de mi camión, me esquivó, digamos, como si me esquivara porque se fue a la izquierda, y cuando me avalancé sobre ello y empecé a frenar, me volvió a pasar por delante y desapareció un calcita miedo, y los pinos hoy se ha perdido, visto lo visto. Pues esa es la diferencia entre ambos casos, la distancia 28 kilómetros en línea recta, entre el punto donde el camionero se encontró con el ser oscuro de tres metros de altura y el punto donde esta familia se encontró con este otro ser de una estatuda más pequeña y por supuesto una característica completamente distinta. Lo que tienen en común es que los dos se fueron por la orilla de una carretera, que los dos se metieron entre la maleza y que los dos no tienen ninguna explicación que estuvieran allí. Así es. Un paralelismo muy grande, muchas características, pero claro, lo que nos desconcierta es que en un caso el de Beledurubio sí que puede ser, bueno, pues tiene forma humana, estamos hablando de, como bien comentabas antes, un astronauta, tiene más forma más normal, entre comillas, ¿no? Pero es que este ser es que no llega a ningún, no podemos hablar de, no sé, de algún, algún arquetipo, como decías, es que se escapa a todo, ¿no? es muy raro y en torno al lugar, en torno a las interferencias, hay cometido un error. Lo que pasa es que, claro, en el tema de la grabación llevaba un detector de electromagnetismo, ¿no? Pero bueno, como tenemos que volver, realizaremos todas las pruebas pertinentes de la zona para descartar esas interferencias, pues como bien apuntaban por Facebook, pues corrientes subterráneas o algún tipo de electromagnetismo en la zona. Por supuesto, hay que descartarlo todo porque es la única manera de avanzar. Tenemos que saber si aquello que, lo que se produjo, tanto el de descargarse esa batería como esas extrañas interferencias o esos sonidos raros que aparecen en los micrófonos, ¿qué causa tiene? ¿Cuál es el origen? ¿Por dónde pueden venir? Pero lo que es curioso es que no ocurría más atrás ni más adelante, ocurría justo en el lugar exacto donde ellos dijeron que se encontraron con el ser. Exacto, todas las secuencias están limpias, son 32, 33 secuencias en el vehículo, no ocurre nada, no hay ningún fallo de audio, después al salir, e incluso durante la entrevista lo es totalmente limpio, solo es al momento de la llegada. O sea, también pienso que si hubiese sido corrientes de agua o algo que afecte a la grabación, la entrevista fuera en el mismo lugar, habrían sido interferencias siempre continuas en el mismo sitio, por lo tanto, la entrevista también habría tenido problemas, solo es justo al momento de llegar, no sé, como que nos estaban esperando, ¿no? Sí, esa impresión. No sé, Mercedes, ¿qué te sugiere todo esto? Es decir, después de lo que hemos hablado, de lo que hemos escuchado, de estos fenómenos raros, ¿no?, que también se producen justo cuando estamos allí hablando con los testigos y sobre todo, pues, la extrañeza del ser, que no le encontramos ningún paradismo con nada, ¿a ti qué te sugiere todo? Yo, lo único que se me va a la cabeza es eso, que viene de algún tipo de dimensión paralela, una dimensión desconocida, que es un ser que está ahí como agazapado, como que no le da miedo a las personas, como que ya la ha visto y no le da miedo, me llama la atención que no le ataca, sino que se retira, porque podría haber sido peor y haberse abalanzado de alguna manera, porque también recuerdo figuras en la carretera con los brazos así que provocan accidentes, con los brazos extendidos, o sea, que a veces no tienen buenas intenciones, ¿no?, pero este ser, parece ser que le dio un poco de respeto eso de las luces y se asustó, ¿no?, y pues eso, creo que hay, no sé si es intraterrestre, extraterrestre, donde procede, pero da una dimensión desconocida. Es curioso, en fin, decía Joana que el ser parecía tener como interés en ellos, es decir, que se les quedó mirando de alguna manera. Sí, sí, en todo momento les estuvo mirando fijamente, de hecho, ella dice que, claro, que esas cuencas, esos ojos brillantes, en todo momento era una mirada fija y el vehículo pasa pegado a él y él sigue mirando. En torno a lo que has dicho, accidentes, ahora me ha venido a la cabeza, he estado buscando, porque muchas de las apariciones en carretera suelen ser debido, entre comillas, a accidentes, ¿no?, apariciones, pero normalmente suelen ser apariciones de personas humanas, ¿no?, digamos, y por si había algún tipo de accidente por el lugar, tampoco he encontrado nada en la zona, es una zona limpia, nueva, digamos, por el tema de la autovía que pasaba muy cerca, pero no he encontrado nada en torno a ese lugar, por si hubiese, no sé, alguna descripción de algún tipo de accidente y encontrar alguna posible respuesta a ello, pero nada. Tampoco, fíjate, yo estaba buscando, porque en el caso de Velerrubio sí que he encontrado bastantes casos, hay cuatro casos muy interesantes y dos de ellos tienen que ver con camiones y persecución de camiones por parte de luces, pero en la zona de Huercaloeira no he encontrado nada, ni en la prensa, ni en las bibliotecas, ni si algún oyente sabe algo, la verdad es que le agradezco muchísimo que nos diese esa información y que a través del correo escalera del misterio arroba rtrm.es o la página de Facebook o a través de Twitter nos pueda hacer llegar cualquier información de sucesos misteriosos, insólitos, que puedan haber en el entorno de Albox o Escaloeira, sobre todo esa carretera secundaria, una carretera que antes era la carretera nacional, pero que se ha quedado como una carretera de segundo orden que prácticamente no está transitada porque casi todo el mundo va por la autovía porque además la autovía pasa al lado pero yo no he encontrado nada entonces es curioso porque ya digo en el otro caso en cuanto me puse a buscar aparecieron casos y además algunos de ellos casi casi en el mismo sitio donde el camionero se encontró con a crecer. A ver si ese efecto llamada y ese paso que dieron los testigos de ser valientes y dar a conocer a este testimonio pues ayuda a recopilar un poco más de información aparte también es decir que aparte tenemos que volver allí yo creo que Huercalovera encierra muchos misterios y ya cuando llegamos por ahí por el pueblo ya estuvimos viéndose alguno que otro por lo tanto la vuelta a aquel lugar no solo va a ser en torno a este caso La verdad es que la provincia de Almería comparte con la región de Murcia pues un alto índice de casos misteriosos en el fenómeno ovni por ejemplo es una de las provincias de España con mayor índice de avistamientos a la parque Murcia y luego nos estamos encontrando con muchos de estos casos que no conocíamos y que están surgiendo precisamente gracias a que los oyentes se ponen en contacto con nosotros y aquellos que les ha pasado nos lo comunican y por eso decimos que es tan importante que los oyentes cuenten sus casos porque otros testigos que están callados que piensan que esto no le pasa a nadie y que no quieren decir nada porque temen que alguien les pueda tomar por locos o por no sé tener algún tipo de problema se dan cuenta que personas absolutamente normales como ellos también han vivido algo padecido y el hecho de que el testigo del camionero que vio a este ser de negro contara este caso pues ha ayudado a que Johanna y su familia nos cuenten el suyo y probablemente surjan otros casos tenemos otros casos de hecho tenemos muchos casos en cartera que iremos contando a los oyentes Mercedes también ha recogido algunos oyentes que nos cuentan casos de ovnis casos extraños temas de psicofonías todo eso lo vamos a ir trayendo poco a poco para que sea conocido por parte de nuestros oyentes y por parte en general de la población que escucha el programa porque entendemos que con eso estamos haciendo un servicio público y es que esos casos están han estado ahí siempre y el que uno sea testigo de eso no quiere decir que uno sea raro ni que tenga ningún problema personal sino que ha tenido la suerte o la desgracia o simplemente por la casualidad aunque yo sigo pensando que eso no es una cosa que exista mucho de encontrarse con lo misterioso y ser testigo pues de estos tipos de fenómenos yo creo que más bien es una suerte sería poder siempre y cuando claro no conllevas algún tipo de riesgo pero yo creo que si es una suerte el poder vivir algo así aunque nos descuadre pero el poder llegar a acariciar ese misterio y darnos esa chispilla que hace que sigamos indagando y el seguir caminando por las carreteras en busca del misterio yo creo que es algo maravilloso pues vamos a poner aquí punto y no punto final sino punto y seguido porque este caso no se cierra lo seguimos investigando pero lo que sí les digo amigos oyentes es que hay que tener mucha entereza yo les reconozco ese valor porque nuestros amigos nuestros oyentes Johanna y su familia cuando aquella noche del invierno del año 2012 enfocaron con su coche aquel ser y se les quedó mirando y pasaron tan cerca de él pues bueno es una experiencia bastante impactante es una experiencia bastante dura y yo creo que bueno el hecho que le hayan contado yo les felicito y de alguna manera creo que puede ser como decíamos antes ejemplo para otros oyentes para otras personas y sobre todo es una especie de alegato al cosmos de que no estamos solos no estamos solos no solamente en el universo sino tampoco seguramente en esta dimensión a lo mejor hay otras dimensiones hay otros mundos otros lugares otros entornos que a veces se mezclan con esto hay como fisuras espaciotemporales porque a mí es que no le encuentro otra explicación a estas cosas y a veces esos seres se asoman porque pertenecen a otros universos se asoman al nuestro y nos dan un ejemplo de que hay mucho más de lo que vemos no olvidemos que la mayor parte del universo es materia oscura la mayor parte lo que vemos la materia visible es una minoría ¿quién nos dice que no están en ese otro ultramundo de la materia oscura? pues vamos a seguir investigando Mercedes muchísimas gracias pues muchísimas gracias Joaquín yo siempre pienso que entre nuestro mundo y el próximo las sombras pueden tener muchas formas muy buen colofón Valentín gracias gracias a ti y muy buen trabajo con ese vídeo y toda esa investigación siempre es un placer gracias Joaquín buenas noches pues amigos oyentes hasta aquí hemos llegado un caso misterioso un caso extraño un caso que no por ello deja de ser cierto ahí está y nosotros simplemente lo transmitimos si usted ha sido testigo de algo parecido si en algún momento se ha encontrado con lo desacostumbrado con lo que no tiene explicación ya sabe escalera del misterio arroba rt rm punto es en nuestro correo y si no lo comunican lo investigaremos lo contaremos y sobre todo con muchísimo respeto porque para nosotros lo más importante es el respeto que se merecen los testigos porque gracias a ellos sabemos más del mundo del misterio